Bueno, como se puede apreciar, el hecho de pertenecer a un colegio profesional no solamente garantiza elevarse culturalmente, sino también elevarse económicamente. Por eso es que en el Perú se hace necesario, existe este vacío, creo que hay la expectativa de un colegio profesional que le pongan todo este conjunto de cosas que estamos señalando. Pero ahora viene la pregunta, ustedes me dirán, congresista Wilder Calderón, usted tiene la iniciativa, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues, les acabo de indicar, para hacer una iniciativa legislativa, se hace teniendo en cuenta una expectativa, teniendo en cuenta una solicitud, un vacío. Entonces, sería muy interesante que se vaya iniciando un gran movimiento en las secretarias del Perú, y es partiendo por Tarapoto, que formen una gran corriente, señores secretarias, buscando el más alto nivel de competitividad, secretarias buscando ubicar a la secretaria de calidad en el camino a la colegiación. Entonces, yo lo que pido a ustedes es que no solamente vayan a tener la voluntad de querer ser colegiadas, no, sino fundamentalmente se mentalicen, y se mentalicen en el propósito de que algún día ha aprobado una ley en el Congreso de la República, puedan ustedes ser profesionales secretarias, colegiadas del Perú, y que en el Perú pudiera existir la exigencia que los puestos de secretaria de toda la administración pública y privada, no solamente esté bien remunerada, sino que se exija que una secretaria profesional ocupe ese cargo. Yo solicito a ustedes que me están viendo y escuchando, inicie este gran movimiento, partiendo por Tarapoto y en todo el Perú. Hagan llegar los memoriales, las solicitudes, con la fundamentación que estoy señalándoles, y las otras ideas, los otros conceptos que su propia práctica en la cotidianidad del ejercicio de la función de secretaria, así lo determina. Yo estoy comprometido desde hace 40 años en el trabajo de la formación de la secretaria. Antes de que exista la institución CPEA, ya nosotros participamos, los niveles de capacitación para hacer de las secretarias unas secretarias con calidad que garanticen el proceso de sus avances, el progreso de sus aprendizajes, decíamos nosotros en el contexto de la década del 70. Hoy día, que hay estructuras de carácter educativo, no solamente a nivel instituto, sino a nivel de universidad, que nos aseguran objetiva y realmente poder cumplir los requisitos que la constitución en el artículo 20 y la ley así lo determina, lo que se hace necesario es que ustedes se unan, hagan llegar al despacho del congresista Calderón los memoriales, repito, con la fundamentación, con la conceptualización de las cosas que estoy afirmando y de las cosas que ustedes pueden elaborar. Yo estoy plenamente seguro que hoy día será un día histórico para la profesión de las secretarias, porque 10 de diciembre se dará el inicio de este gran movimiento. Y yo estoy, si es que efectivamente no puedo culminar con ley, por lo menos dejar un proyecto de ley para que en el próximo congreso del nuevo gobierno nosotros podamos nosotros convertirlo en ley. Y yo lamento que estos tiempos en el que ya estamos prácticamente por concluir, recién hablemos de estos temas, no obstante que mi pedido ha sido desde el primer día, pero estoy plenamente seguro que ustedes van a agarrar el guante, que ustedes sí van a hacer, porque lo que necesita el congresista Calderón es el soporte, el apoyo de su solicitud, su mentalización para poderlo convertir en hermosa realidad. Creo en la unidad de quien tiene que convertir en ley y de los que van a ser los actores en el campo el cual se va a aplicar la ley, se hace necesario que haya pues una simbiosis, una unidad. De tal manera, señoritas secretarias, al explicarle a ustedes mis disculpas por no estar físicamente, pero sí estoy con ustedes en el espíritu, en la mente, y ahora a través de este medio virtual yo los saludo. Y definitivamente al momento de concluir esta corta intervención, que no solamente es de propuesta, de motivación, sino a su vez de ratificación de mi compromiso para el mejor desarrollo profesional de la secretaria, yo a ustedes les digo, hasta cualquier momento en el que podamos saludarnos personalmente, pero fundamentalmente para vernos en la acción. ustedes haciendo correr este gran movimiento de lo que ha de ser las secretarias de competitividad buscan su colegio profesional y el congresista Calderón que toma el guante para convertir en iniciativa legislativa para que vaya camino hacia una ley. Piensen, como decía Barnard en Grande, piensen que sí se puede, piensen que hay que transformar las situaciones en las que actualmente nosotros encontramos. Piensen que con esfuerzo, con dedicación, con imaginación, con coherencia y con creatividad, definitivamente lo vamos a poder. Ustedes y yo estamos plenamente seguros que lo haremos. Espero noticias de ustedes para iniciar el camino juntos. Yo recepcionándolos con los brazos abiertos aquí en el Congreso de la República y ustedes trayendo el portaestandarte que es la inquietud expresada en documentos, expresada en solicitudes, expresadas en memorial que sinteticen las expectativas de todas las secretarias del Perú. Tengan ustedes muy buenas tardes y departan este día como un refrigerio espiritual en el que la profesión del secretariado y su perspectiva en el futuro nos convoca, nos invita a reflexionar y a soñar en dimensión del mañana en escenarios mejores, en escenarios de niveles superiores. Un abrazo desde Lima a ustedes en Tarapoto utilizando el medio virtual. Buenas tardes, un fuerte abrazo.